¿Estás listo para transformar tu hogar en un espacio limpio y acogedor para el día siguiente? Hola a todos, yo soy Wendy y hoy los invito a relajarse conmigo en una noche de verano donde les mostraré paso a paso hábitos que con el tiempo se han convertido en mi rutina nocturna empecemos poniendo los platos a lavar y limpiando un poco la mesa por si hay migas o gotas que puedan manchar retoque final con desengrasado como estamos en verano las puertas y ventanas están abiertas dejando la mesa lista aprovecharé para darle al balcón un ambiente acogedor encendiendo la vela al copo me gustaría quedarme aquí para disfrutar el olor pero quiero dejar la cocina limpia lavaré estas dos cositas a mano esta vez no me molesta ya que son pocas cosas estamos solos nosotros dos nuestra hija no está en casa y a veces se siente vacío y un poco más tranquilo de lo normal pero paso las horas relajándome y haciendo las cosas sin preocupaciones como cuando eres joven y no tienes hijos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estos guantes que estoy usando me los recomendó una chica Sigo teniéndolos porque quiero lavar el fregadero con un poco de pin sólido Si no recuerdas cómo lo hago te dejo el enlace en la descripción Dejará tu fregadero impecable, incluso el de acero ¡Muy recomendable! ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta dormir sin vaciar el cubo de la basura Todas las noches lo cierro bien, lo saco y por la mañana el primero que sale lo tira Me aseguro que el cesto no tenga residuos Si es necesario lo lavo Si como hoy no la necesita le pongo la otra bolsa y listo Algunos ponen bicarbonato de sodio en el fondo del cesto Otros papel absorbente que está bien Otros incluso ponen bolsas dobles Yo no pongo nada Como mucho un algodón con algunas goticas de aceite esencial Sofá ordenado Casualmente sí Mesita de centro también ¡Milagro! Voy a buscar la lavazuelos Está un poco sucio como pueden ver En estos días también nos cogimos por unas vacaciones sin hacer limpios No me hace tik Oh! ¡Bueno! ¡Para prensa! ¡En cuál! Cocina y salón listos y limpios Después de que se limpie la lavazuelos, también me refrescaré bajo la ducha Esta noche cuidaré mis uñas, me haré la manitura mientras miramos una película en la televisión En realidad solo la veré yo por un tiempo, ya que mi esposo prefería estar en la cama con un lindo Secándome las uñas iré a la cama yo también Chicos, espero que hayan disfrutado este video Compártelo para apoyar el canal si te gustó Y por hoy cerraré todo y te espero en el próximo vlog de Wendy Chao